hola saludos nuevamente amigos soy tefeco yo tefe 1 ya que les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión es uno de la marca matchbox y es de este año precisamente 2021 y en esta ocasión el vídeo review es de el ford police interceptor fire shift versión matchbox bueno bueno acá pueden ver este vehículo como yo ya le dije este vehículo se llama ford police interceptor es precisamente de este año de la marca matchbox y bueno como todos sabemos el ford police interceptor tiene que ha tenido diversas versiones a lo largo de los años por ejemplo por ejemplo como sabemos está el ford crown victoria que como sabemos es el antecesor de el ford taurus de hecho este ford police interceptor es es un ford taurus y bueno también existe el el un ford police interceptor que es un ford explorer de hecho yo ya le revisé anteriormente ese modelo una vez y bueno como todos sabemos recordemos que el ford fusion hybrid es el que reemplaza al police interceptor taurus hoy en día y bueno recordemos que el ford police interceptor tiene un motor de aluminio un motor de aluminio un motor de aluminio tipo b6 de 3,7 litros tiene 307 caballos de fuerza y tiene 380 nm de par máximo y además recordemos que es utilizado por distintas policías de eeuu bueno bueno acá pueden verlo de hecho esta versión no es de policía sino más viene de escolta de bomberos podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color naranja intenso como ustedes pueden apreciar o quiero decir es un color oro viejo por si decirlo y bueno podemos ver que bueno podemos ver que entre sus detalles podemos ver que los que los aros de las llantas son dorados podemos ver que las luces de las luces de sirenas son del mismo color que los cristales que los cristales de las ventanas tanto de tanto de el del parabrisas como de las ventanas laterales traseras y la y la trasera podemos ver que la luz la luz la no las ventanas las ventanas las ventanas delanteras laterales son no no son abiertas así que se puede meter a través del vehículo algún elemento fino podemos ver que están simuladas también las puertas están simuladas y también detalladas las 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 chapas la cerradura de esta las perillas con las que se abre se abre las puertas del vehículo podemos ver que están simulados también los retrovisores podemos ver que están simulados también los limpia para brisas bueno podemos ver que el la parte de la bueno el parachoque auxiliar es dorado también y podemos ver que tiene cuatro luces de sirenas incorporadas podemos ver que los faros no están están simulados pero no tienen pintura si lo tienen los los faros otro de los faros principales que son que están en color blanco y también las luces intermitentes también están son de color dorado está simulada también la parrilla está simulada también la parrilla y también lo que es el el capó del del coche bueno podemos ver que la parrilla está incrustado el logotipo de la marca Ford pero no está detallado obviamente podemos ver que bueno ahí está simulado también la simulada también la tapa del tanque de gasolina podemos ver bueno ahí podemos ver que dice unit 2 unidad 2 unidad 2 bueno ahí podemos ver que dice oficial basi 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 nes vehicle y podemos ver que también dice la leyenda fire shift jefe bomberos y podemos ver ahí un logotipo ficticio de una compañía bomberos bueno ahí podemos ver que ahí podemos ver que dice community survive any at ease ofres algo algo así dice ahí bueno podemos ver que hacia hacia adentro se ve también los asientos de los ocupantes la computadora de monitoreo también se ve también se ve el volante la palanca de transmisión el tablero de instrumentos bueno todo lo que entienden de la parte de la sección interior del vehículo está simulado también el maletero también tiene simulado el logotipo de la marca Ford pero tampoco está detallado al igual que el delantero bueno la salida de escape o los tubos de escape como quieran decirle también están simulados el parachoque las luces muy muy bonito este modelo bueno podemos ver ahí unas líneas que unas líneas curvas que están bueno que atraviesan parcialmente el coche y podemos ver los mismos rótulos de en este otro lado muy muy bonito este estautito bueno las ruedas las ruedas se mueven libremente ahora a continuación voy a hacerle unos comparativos de tamaño con otros otros autitos que tengo por ahí esperamos un momento y 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 Utility basado en el Ford Explorer y bueno, vamos a ver que entre estos tres vehículos no hay mucha diferencia, como ustedes pueden apreciar, son los tres del mismo tamaño bueno, vamos a hacerlos a un lado y bueno, finalmente para recomendarlo, se los recomiendo a todos los fanáticos de la marca Matchbox, así como también a los fanáticos de otras marcas de automóviles de vehículos Ticats, también se los recomiendo 100%, bueno también lo mismo para los fanáticos de los vehículos de emergencia y cosas así, bueno este lo compré en el Persa Bio Bio, como yo ya le dije no sé cuánto me costó, pero me costó me costó bien barato me costó bien barato mucho más barato que en los supermercados y bueno y bueno con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor al ver este video suscribirse a TF Coyote F1 dar su me gusta comentar activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, comifuera, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!